La mamá de la cantante Paulina Rubio fue hospitalizada y su estado de salud es delicado. Susana Dosamantes es la mamá de Paulina Rubio y actualmente atraviesa por una etapa complicada porque tiene cáncer de páncreas. La internaron en un hospital de Miami. Prácticamente solo su pareja y la chica dorada se han mantenido al tanto de la salud de la actriz. También se ha rumorado sobre posibles malos tratos del personal médico que atiende a Dosamantes. Al nosocomio, tanto la chica dorada como su padrastro llegan tapados de la cabeza para que no sean reconocidos por la prensa. Según los familiares de la familia, Paulina y la pareja de su mamá no la han dejado ni un solo momento abandonada en el hospital. De hecho, la gira Perrísimas donde estaban Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, que apenas comenzaba, tuvo que suspenderse y se especulaba que se trataba por la rivalidad que siempre han tenido. Sin embargo, es muy posible que se deba al estado de salud de Susana Dosamantes.